A todos nos gusta salir de viaje y disfrutar de nuestros días libres, pero recuerda, antes de desplazarte fuera de la ciudad siempre tienes que verificar que tu vehículo se encuentre en óptimas condiciones. Es por eso que Pitstop te trae estos 8 puntos que debes revisar antes de salir de viaje. Bienvenidos. Empezamos con el primer punto que es revisar el nivel del aceite. Es muy importante inspeccionar que nuestro vehículo tenga la cantidad adecuada de lubricante y esto es muy fácil de hacer, solo tienes que usar la varilla que nos ayuda a medir el aceite. Saca la varilla y límpiala, después colócala de nuevo y vuelve a sacarla. Esta tiene dos marcas que indican el nivel máximo y mínimo que debe tener nuestro vehículo. Asegúrate que el nivel del aceite se encuentre entre estas dos marcas. Segundo, el nivel de anticongelante, que nos ayuda a evitar que el vehículo se sobrecaliente. Debemos encontrar el recipiente del refrigerante que tiene un indicador del mínimo. Siempre el nivel del líquido debe estar por encima de esta marca. No olvides que cada vehículo utiliza un líquido refrigerante diferente, así que debes consultar en el manual del fabricante cuál es el que tu vehículo necesita. Esto, al igual que el aceite, debe revisarse con nuestro vehículo en frío. Tercero, la batería. Antes de emprender un viaje, debes revisar que tu batería se encuentre libre de corrosión y que no tenga ácido saliendo por las terminales para evitar un cortocircuito. Cuarto, líquido de frenos. Debes comprobar que el nivel se encuentre entre las marcas de máximo y mínimo. Si es más bajo que eso, puede que necesites cambiar las pastillas ya que estarían demasiado gastadas. Y si las pastillas no son el problema, tal vez tengas alguna fuga que deba ser reparada. Como quinto tenemos el líquido para limpia para brisas. Mucha gente no cree que este punto sea importante, pero es mejor prevenir y mantenerlo lleno por si se lo necesita a mitad del camino, por cualquier motivo y tener una visión perfecta de la carretera. Lo puedes llenar simplemente con agua, pero es más recomendable hacerlo con productos creados para esta función o con agua jabonosa. También revisa el estado de tus plumas por si necesitan ser reemplazadas por unas nuevas. Sexto punto, las luces del vehículo. Son algo esencial al momento de conducir, así que es algo que no puedes pasar por alto. Puedes pedir ayuda a algún amigo o familiar o simplemente hacerlo tú mismo. Procura probar todas, las luces delanteras, las luces traseras, las intensas, las de parqueo y las luces que se encienden al frenar. El séptimo es comprobar la presión y el labrado de tus llantas. Empezando con el labrado, debes comprobar que estos tengan un espesor mayor a 1,6 milímetros. Si tienes menos que esa cifra, significa que las llantas perdieron su vida útil y debes cambiarlas. Existe una manera muy simple de revisar las bandas de rodadura de tus llantas. Solo necesitas una moneda de un centavo con la cara de Brian Lincoln. Debes insertar la moneda dentro de las bandas. Mira la moneda y si cualquier parte de la cabeza de Lincoln queda tapada por la banda, tus llantas están bien. Pero si ocurre lo contrario, las bandas de rodadura están muy superficiales y debes cambiar de llantas. Después tenemos la presión, que si buscas en el lado del conductor, en la guantera o en la tapa del combustible, puedes encontrar un adhesivo que nos informa la presión idónea para los neumáticos de tu vehículo. De estos temas ya tenemos un par de videos, que te los dejamos aquí por si quieres saber más. Por último, tenemos que revisar si tenemos nuestra llanta auxiliar y nuestras herramientas. Muchas cosas pueden suceder en un viaje y una de ellas es que una de nuestras llantas pueda sufrir un pinchazo. Así que es mejor cerciorarse de que tu neumático auxiliar esté en buen estado y que tus herramientas se encuentren dentro del vehículo antes de partir hacia la carretera. Y si no sabes cómo cambiar una llanta por tu cuenta, también tenemos un video que te puede ayudar y que te lo dejamos al final de este video. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Recuerda siempre seguir estos pasos cada que vayas a salir de viaje. Si te gustó el video, danos tu buen like. Coméntanos en la parte de abajo si tienes alguna duda y comparte el video para que más gente viaje de manera segura. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Yo me despido y nos vemos muy pronto. oye sale que me tengo que ir al planeo. Perdón, perdón, perdón.